Bueno, el área andina sigue, Juan Carlos, muy atenta a todos los procesos de cualificación, a todo lo que es el acompañamiento a nuestras organizaciones, a nuestras instituciones, en el ánimo y la intención que tenemos todos de contar con personal altamente calificado, con personal que nos ayude en este reto tan grande y tan bonito que tenemos de formar a los futuros profesionales, a los futuros líderes de este territorio. Y en ese sentido, pues, no escatimamos esfuerzos en invitarlos, en mostrarles nuestras instalaciones, en contarles lo que estamos trabajando, en contarles no solo el portafolio de diplomados, sino también todas aquellas acciones que podemos realizar conjuntamente, entendiéndonos cada uno como un eslabón de la gran cadena educativa, donde cada quien tiene una enorme responsabilidad, pero que estamos llamados, pues, a complementarnos, a trabajar de manera conjunta, a trabajar en apoyarnos. Entonces, ahí estamos, en ese sentido, invitándolos, contándoles, socializándolos, nuestros proyectos, identificando también por parte de ellos necesidades, iniciativas en las que nosotros podamos acompañarlos. Precisamente, uno de los estándares de la invitación es escuchar las inquietudes, la falencia que tiene la educación actual. Así es. Se trata de identificar con ellos dónde han visto deficiencias, dónde tienen falencias, en las que el área andina pueda acompañarles. De todo tipo, entre su comunidad estudiantil, docente, entre todo el personal, padres de familia que juegan un rol tan importante en el proceso educativo y que muchas veces se abstraen de esa responsabilidad, dejándonos a las instituciones educativas. Yo creo que lo que hay que trabajar es muy amplios espacios, incluso, no necesariamente de formación, pero sí de debate, con medios de comunicación que se interesen en esta problemática y en este reto tan grande que tenemos de formar a las futuras generaciones, a las nuevas generaciones. Entonces, estamos prestos a escuchar esas iniciativas, esas necesidades, esas falencias en las cuales podríamos trabajar conjuntamente, complementarnos y asumir este reto de manera más responsable y con la altura que lo amerita. Hoy es una socialización. Aquellos que están interesados, ¿qué pueden hacer? ¿Qué medidas tomar para decir, aquí estoy, yo quiero seguir desarrollando mis conocimientos? Bueno, tenemos instrumentos, es decir, encuestas, que les permiten decirnos, bueno, no, de lo que expusieron nos interesa esto, pero además tenemos esta necesidad. El siguiente paso es nosotros establecer un convenio a través del cual podamos trabajar de una manera llevadera, de una manera más viable, tanto para la respectiva institución como para la nuestra, de tal manera que lejos de perder una de las dos, ganemos ambos, podamos fortalecernos. Ese es como el siguiente paso, identificar el mecanismo, bien sea un contrato, la idea es trabajar volumen, la idea es que si ellos tienen una necesidad con el área andina, podamos fortalecerla y trabajemos en paquetes, podamos trabajar con el conjunto de docentes, podamos trabajar con el conjunto de padres de familia, estudiantes, en fin.